¿Por qué no puedo pedirte perdón por un mal que no siento? ¿Por qué no entiendo qué escondes detrás de esos ojos del lleno? ¿Por qué la puerta se cierra enseguida si solo hay silencio? Si solo hay silencio, ¿por qué de siempre se me ha dado mal de solver a perdijo? ¿Por qué no soy detective con nadie y menos contigo? Si tú prefieres guardarte ahí adentro tu propio veneno, tu propio castigo. ¿Qué más da que mañana me digas que ya está olvidado? ¿Qué más da que tú creas que creo que al fin has cambiado? ¿Qué más da que al final gota nota se colpa este vaso? Si no entiendes que cuando te miro, yo ya no te veo Y veo a un extraño Si no entiendes que cuando miro, yo ya no te veo Y veo a un extraño Tus sentidos Acuérdate De la amor que has despreciado De los sueños que has borrado De las cosas que eran todas para ti De las últimas cariñas que me diste De silencio que dejaste al despedirte De las noches que faltaban por vivir Acuérdate Acuérdate ¿Quién eres tú sin mí? Tú sin mí Dando vueltas por el mundo A buscar otra mujer Tú sin mí Como un perro vagabundo Esperándome de comer Tú sin mí ¿Quién eres tú sin mí? ¿Quién eres tú sin mí? Tú sin mí Tú sin mí Tú sin mí Dando vueltas por el mundo A buscar otra mujer Tú sin mí Como un perro vagabundo Esperándome de comer Tú sin mí ¿Quién eres tú sin mí? Tú sin mí Tú mi amor ¿Qué pensaría yo Con lo feliz que he sido Paraíso perdido Que no puedo encontrar Paraíso perdido Que no puedo encontrar No soy cabezado No soy cabezado No estoy contigo No soy cabezado 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 Pensaría yo con un feliz que he sido, paraíso perdido, que no puedo encontrar, paraíso perdido, que no puedo encontrar.